Del libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, vigésimo tercera edición española, año 1983, año santo extraordinario de la redención, abrid de par en par las puertas a Cristo. 1 de enero de 1983, fiesta de la Maternidad Divina de María, Madre de la Esperanza. Al inicio de este año, la Iglesia dirige su mirada a mí con confianza y me venera en el misterio de mi divina y universal maternidad. Y en medio de los innumerables sufrimientos de la hora presente, de las muchas inquietudes, de las amenazas que se ciernen sobre vuestro futuro, alzad los ojos a vuestra Madre Celeste, como la fuente de la misericordia divina y como a un gran signo de esperanza para vosotros. Yo soy la Madre de la Esperanza. Esta es la virtud teologal que debéis vivir particularmente en las sangrientas horas de la purificación. ¿De cuántas maneras mi adversario trata de llevaros al desaliento para haceros así inofensivos y que mi ejército victorioso tenga menos vigor y fuerza? No temáis, porque Satanás ya ha sido vencido por Jesús y cada una de sus aparentes victorias le prepara una nueva, real y gran derrota. Si todavía el odio ensangrienta vuestros caminos, si el pecado recubre de hielo el alma y el corazón de muchos, si la humanidad no retorna al camino del amor, si la rebelión contra Dios se hace más fuerte cada día, que sea aún más grande vuestra confianza en la misericordia del Padre Celestial y miradme a mí como el signo de vuestra esperanza. Soy la Madre del amor y la gracia, del perdón y de la misericordia. Y por esto, al comienzo de este año, señalado por importantes acontecimientos en el designio de la providencia, recorro los caminos desiertos del mundo para sembrar en el corazón de mis hijos semillas de arrepentimiento, de bondad y de esperanza. Hay tanta necesidad hoy de luz y de consuelo. Hay tanta necesidad en estos tiempos de consolación y de aliento maternal para todos mis hijos. Miro con dolorida piedad al innumerable ejército de mis hijos pecadores, a los jóvenes seducidos y traicionados por la sociedad en que viven, a los adultos esclavizados por el egoísmo desenfrenado y por el odio, a los hijos de la iglesia, a quienes la indiferencia y la falta de fe les ha vuelto apáticos. A todos, repito, yo soy la Madre de vuestra esperanza. No os desanime el gran hielo que recubre el mundo, porque cada día esparzo por doquier semillas de vida y de resurrección. Yo soy el alba que precede al sol. Soy la aurora que da comienzo al nuevo día. Soy la Madre de la Santa Alegría. Vivid en la alegría de sentiros amados por Dios, que es vuestro Padre, llevados por el Espíritu Santo como hijos, sostenidos por Jesús como tantos de sus pequeños hermanos. Comenzad este nuevo año en la alegría de vivir en el corazón de la Santísima Trinidad y de encontraros a salvo en el jardín de mi corazón inmaculado para vivirlo todos unidos conmigo. 2 de febrero de 1983 Presentación del niño Jesús en el templo Os pido una infancia espiritual. Si contempláis con amor el misterio que recuerda hoy la Iglesia, hijos predilectos, aprended cómo debe vivirse la consagración que me habéis hecho. El niño Jesús, a quien en los cuarenta días presento, juntamente con José, mi castísimo esposo, al templo del Señor, es el verdadero Dios, vuestro Salvador, el Mesías, por tanto tiempo esperado. Como madre le he engendrado a esta vida terrenal, pero es Él el autor de la vida porque es el Creador. Yo, con mi sí, le he permitido entrar en el tiempo, pero Él está fuera del tiempo porque es eterno. Le estrecho en mis brazos y le sostengo, pero Él es el sostén de todo porque es omnipotente. Le llevo al templo de Jerusalén para cumplir la Divina Escritura, pero Él es la fuente de la revelación porque es la eterna palabra. El verbo del Padre Dios Creador, omnipotente y omnisciente, ha querido revestirse de debilidad y se ha impuesto los límites del tiempo. Ha asumido la fragilidad de la naturaleza humana y ha nacido de mí. Como cualquier niño, ha experimentado todas las necesidades. ¿Cuántas veces, mientras le besaba con ternura de madre, le decía, y sin embargo, tú eres el beso eterno de Padre? Y mientras le acariciaba, pensaba, tú eres la divina caricia que hace felices a las almas. Mientras le ponía su ropita, susurraba, tú eres quien viste de flores la tierra y de astros el inmenso universo. Y mientras le alimentaba, le cantaba, eres tú quien provee de alimento a todo viviente. Cuando le decía con amor materno, hijo mío, adorándole con el alma, le invocaba, tú eres el hijo del Padre, su eterno unigénito, su palabra viviente. Oh, penetrad hoy el misterio inefable de la infancia de mi hijo Jesús, que llevo entre mis brazos al templo del Señor, si queréis caminar por la senda de la infancia espiritual que os he trazado. Por esta senda deben caminar todos, incluso el que es mayor de edad y ocupa puestos importantes. Incluso el que es docto porque se ha formado a través de años de estudio y de experiencia. Incluso el que es rico culturalmente y está llamado a ejercer cargos de gran responsabilidad. Simultáneamente a vuestro crecimiento humano, que se desarrolla con el paso de los años, os pide una infancia espiritual, una interior pequeñez, que os lleve a revestiros de la humildad y de la misma fragilidad de mi niño Jesús. Quiero en vosotros un corazón cándido de niños, que no conozca egoísmo ni pecado, abierto al amor y a la entrega, que todo lo espera del Padre Celeste para darlo todo. Quiero en vosotros una mente virgen de niños, cerrada también a las asechanzas del engaño y de la doblez, y que se abra como una flor para recibir los rayos de la ciencia, de la verdad y de la sabiduría. Quiero en vosotros una voluntad dócil de pequeños, como frágil arcilla pronta a dejarse moldear con abandono y confianza. Una voluntad que debe plasmarse en el bien y la verdad, y que se robustece cuando tiende a todo lo bueno y lo bello. Oh, este camino de la infancia espiritual debe ser necesariamente recorrido por vosotros, hijos predilectos, si queréis vivir de manera perfecta vuestra consagración a mi corazón inmaculado. Solamente así os puedo llevar como a mi niño Jesús a ofreceros en el Templo del Señor para realizar su designio de amor y misericordia que tiene sobre vosotros para la salvación de todos mis hijos esparcidos por todo el mundo. 11 de febrero de 1983 Fiesta de la Virgen de Lourdes Amaos mutuamente Venid en procesión, le dije a la sencilla muchacha Bernardita, cuando me aparecí en la pobre gruta de Masabiel. ¿Por qué hiciste esta petición? Porque quiero que todos mis hijos caminen juntos, unidos en la oración y en el amor. Hoy mi adversario intenta por todos los medios dividiros, aislaros, enfrentaros los unos contra los otros. Él, que desde el principio es el padre de la mentira y el sembrador del odio, redobla sus esfuerzos para romper vuestra unidad fraternal. Así sucede con frecuencia que, aun bajo engañosas apariencias de bien, unos se enfrentan a otros. Un grupo lucha contra otro en una búsqueda continua de afirmación que vuelve infecundos tantos esfuerzos por el bien. Quiero que caminéis juntos hacia mí, porque soy la madre de todos, y por esto quiero formaros unidos en la oración, en la penitencia, en vuestro recíproco amor. Nunca como en estos tiempos es tan necesario vivir el mandamiento nuevo dado por Jesús, la tarde del jueves santo en su última cena. Amáos los unos a los otros, como yo os he amado. Os quiero formar en el mutuo y recíproco amor. Es necesario dar este testimonio de caridad eclesial, que a todos os una en la perfección del amor, para contraatacar la táctica de división y aislamiento utilizada por mi adversario. Venid todos a mí, recorriendo la difícil senda de vuestro tiempo, orando juntos, alabando juntos y amándoos mutuamente. Venid pues a mí, no aislados y divididos, sino en procesión, robusteciendo al débil, dando la mano al que se detiene. Venid a mí, porque deseo conduciros todos unidos a mi Hijo presente en la Eucaristía. Jesús está presente en el Sacramento Eucarístico, para ayudaros a construir esta vuestra unidad, para daros ejemplo de cómo se debe amar, con perfecta donación a todos los hermanos. Venid pues juntos a mí, para que os pueda conducir a Jesús en el Sacramento Eucarístico, que os espera en su silenciosa inmolación, realmente presente entre vosotros en todos los tabernáculos de la Tierra. Entonces, podréis cumplir todo cuanto os estoy pidiendo para la realización de mi materno designio de salvación. 5 de marzo de 1983 Primer sábado de mes y de cuaresma El camino de la penitencia Hijos predilectos, seguidme en el camino de la penitencia. Las armas con las que debéis combatir mi batalla son las de la oración y la penitencia. Hoy os quiero mostrar el camino de la penitencia que cada uno de vosotros debe recorrer. La primera etapa es la de la renuncia y negación de sí mismo. Es necesario renunciar a sí mismo, a todos los apegos desordenados y a las pasiones, a los deseos desenfrenados, a las ambiciones. Incluso en vuestro trabajo apostólico, no busquéis nunca el éxito y la humana aprobación, sino desead pasar desapercibidos y amad el apostolado hecho en el silencio, en la humildad, en el cotidiano y fiel cumplimiento de vuestro deber. De este modo puede mortificarse el egoísmo, que es vuestro mayor peligro. La asechanza más fácil y habitual con que mi adversario intenta impedir vuestro camino. Entonces llegaréis a ser interiormente libres y os será fácil ver en la luz la voluntad de Dios y os encontraréis en mejor disposición para cumplirla a la perfección. La segunda etapa es la de llevar bien la propia cruz. Esta cruz está constituida por las dificultades que se encuentran cuando se quiere cumplir la sola voluntad de Dios, porque esto lleva consigo el empeño de una cotidiana fidelidad a los deberes del propio Estado. Es la fidelidad en hacer con perfección aún las cosas más pequeñas, en obrar todo con amor, en vivir cada momento de la jornada en el fiel cumplimiento de la voluntad divina. Qué preciosa es esta segunda etapa del sufrimiento, sobre todo para vosotros, hijos míos predilectos. En ella os configuráis a Jesús crucificado y esta interior crucifixión se realiza cada día y en cada momento de vuestra jornada sacerdotal. En el momento de la oración tan necesaria y que debe ser el centro de vuestra vida, en el momento tan precioso de la celebración de la Santa Misa, donde con Jesús también vosotros os inmoláis interiormente por la vida del mundo, en la fidelidad a los deberes sacerdotales propios del ministerio de cada uno, en la evangelización, en la catequesis, en la enseñanza, en el apostolado de la caridad, en el encuentro con cada persona, especialmente con el más pobre, con el más marginado, con el que se siente despreciado y rechazado por todos. En vuestro apostolado sacerdotal, no busquéis nunca la propia complacencia o el propio interés personal. Daos siempre a todos con inagotable fuerza de amor, sin que os detenga la ingratitud, ni os obstaculice la incomprensión, ni os retarde la indiferencia, ni os canse la falta de correspondencia. Es sobre todo con vuestro sufrimiento sacerdotal, como se pueden engendrar las almas a la vida de gracia y a la salvación. La tercera etapa es la de seguir a mi hijo Jesús camino del Calvario. Durante su vida, ¿cuántas veces le seguía yo con el deseo y con la mirada, mientras regresaba a Jerusalén, donde habría de subir para ser traicionado, prendido, juzgado por los suyos, condenado, flagelado, coronado de espinas y crucificado? ¿Cuánto deseaba Jesús ese momento? Caminaba siempre hacia la consumación de su Pascua de amor y de inmolación por vosotros. Ahora también se os llama a vosotros, hijos predilectos, que sois sus sacerdotes, a seguir cada día a Jesús hasta la consumación de vuestra inmolación pascual para la salvación de todos. No perdáis jamás el valor. Hoy los gritos de condena son para vosotros los gritos de quienes os rechazan y los que os contestan. Los pecados que se cometen se justifican y ya no se reparan. Son para vosotros los dolorosos azotes. El error que amenaza alejar de la fe a muchísimas almas es para vosotros la corona de espinas que os punza. El permanecer hoy fieles a vuestra vocación es seguir el duro vía crucis del Calvario. Los obstáculos que hoy encontráis para permanecer unidos y obedientes en todo al Papa y a la jerarquía a él unida. Las incomprensiones, incluso por parte de vuestros hermanos. La sensación de marginación de que con frecuencia os sentís rodeados son para vosotros las dolorosas caídas. Pero el haberos entregado a mi corazón inmaculado con vuestra consagración es hoy para vosotros el encuentro con vuestra Madre tan dolorida. Juntos, desde ahora, prosigamos en la perfecta imitación de Jesús que os invita a seguirle por la vía de la cruz. Algunos de vosotros deberán derramar también su propia sangre en el momento conclusivo de esta sangrienta purificación. Hijos predilectos, he aquí entonces indicado el camino que debéis recorrer para llegar a una verdadera experiencia de conversión. Es el camino sencillo y evangélico que os ha trazado mi Hijo Jesús cuando os dijo el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Por este camino evangélico y sacerdotal os quiere encauzar vuestra Madre Celestial. 25 de marzo de 1983 Anunciación del Señor y Apertura del Año Santo de la Redención Abrid las puertas a Cristo Hijos predilectos, Vivid hoy este momento de gracia que el corazón de Jesús ha preparado para vosotros. Es su fiesta. Adoráis hoy el misterio de su venida entre vosotros. El Verbo Eterno del Padre asume en mi seno virginal su naturaleza humana que le permite hacerse hombre como vosotros, verdadero hermano vuestro. En este momento se redime la humanidad, se sostiene la debilidad, se ennoblece la pobreza y se le abre a todo hombre la puerta de su verdadera, sobrenatural y divina grandeza. Pero es también mi fiesta, la fiesta del Hijo concebido en mí por obra del Espíritu Santo. Es también la de la Madre que lo engendra, conservando para siempre el encanto inefable de la perpetua virginidad. Su sí de Hijo al Padre, mi sí de Madre al Hijo, nos unen mutuamente, ya para siempre, en el perfecto cumplimiento de su voluntad divina. Puesto que no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios, entonces yo dije, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero hoy es también vuestra fiesta, hijos. En el mismo instante en que el Verbo se encarna en mi seno virginal, se hace real y concreta para cada uno de vosotros la posibilidad de haceros verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesús y de recibir el gran don de su redención. En el momento mismo de la encarnación, yo también me convierto para todos vosotros en verdadera Madre, en el orden sobrenatural de vuestra vida divina. Por esto hoy, siguiendo una inspiración del Espíritu Santo, tenida en un intenso momento de oración, mi Papa abre la puerta santa y da inicio al año jubilar de la redención. La redención tiene su comienzo en el momento de la encarnación de Jesús. Prosigue durante toda su existencia y culmina en el sacrificio de su cuerpo entregado por vosotros y de su sangre derramada por vosotros que se consuma sobre la cima del Calvario y se renueva todavía místicamente sobre el altar. Corresponded todos a este periodo extraordinario de gracia que el amor misericordioso de Jesús ha preparado para esta generación tan alejada y pervertida, tan rebelde y amenazada, tan dominada por Satanás y por los espíritus del mal y por esto inmensamente necesitada de ser salvada. Este año santo se convierte en el último esfuerzo del corazón divino de Jesús y de mi corazón inmaculado para haceros caminar a todos por la senda del retorno a Dios con un sincero arrepentimiento de vuestros pecados y con un serio propósito de conversión que os lleve a obrar con justicia y caridad con bondad y entrega para el bien de todos. Ahora se hace urgente mi materno reclamo que a través de vosotros hijos míos predilectos quiero dirigir a todos mis hijos. A mis pobres hijos descarriados que seducidos por el ateísmo que domina por doquier viven en un continuo y obstinado rechazo de Dios les digo con voz suplicante volved al Dios de vuestra salvación y de vuestra paz. A mis pobres hijos pecadores seducidos por el mal por el odio y por la violencia les repito con dolorido lamento de madre retornad a Dios que os espera con el amor de un padre dejaos lavar por la preciosa sangre y purificar por la infinita misericordia de mi hijo Jesús. A los hijos de la iglesia que hoy vive el momento de su agonía y de su pasión redentora les repito mi materna invitación a caminar por la senda del amor y la unidad de la fidelidad y la santidad de la oración y de la penitencia a toda la humanidad con la fuerza de una madre angustiada que ve el peligro mortal que la amenaza grito con urgencia abrid las puertas a Cristo que viene sólo él es el Dios con vosotros sólo él es vuestro redentor sólo él es vuestro salvador si acogéis mi invitación pronto vendrá a vosotros la nueva era de la justicia y de la paz y mi corazón inmaculado habrá logrado su triunfo al veros a todos encaminados por la senda de la glorificación del Padre de la imitación del Hijo y de la plena comunión con el Espíritu Santo 1 de abril de 1983 Viernes Santo todo se ha cumplido todo se ha cumplido son las últimas palabras antes del fuerte grito con que mi Hijo Jesús entregó su Espíritu permaneced hoy conmigo bajo la cruz hijos predilectos para comprender el hondo significado de estas palabras suyas es Viernes Santo es el día de su pasión y de su muerte sobre la cruz es el momento precioso de vuestra redención entremos en lo más íntimo del corazón de Jesús para saborear la amargura de su alma y para penetrar en el profundo misterio de su inmolación todo se ha cumplido en el instante en que su cuerpo se inmoló y su sangre se derramó por vosotros todo se ordenó durante su vida este supremo momento cada día de su existencia terrena cuánto deseo consumar esta su pascua de pasión y muerte por vosotros hoy me encuentro bajo la cruz sobre la que mi hijo vive su tremenda agonía con Juan junto a mí que os representa a todos en unión de alma con Jesús al que estoy asociada íntimamente en su obra redentora recorramos juntos los momentos que le han conducido a su perfecto cumplimiento el gozoso momento de la anunciación cuando el verbo del padre encarnándose en mi seno virginal asumió aquel cuerpo preparado para él y que le permitió comenzar de inmediato su preciosa obra de redención el radiante día de su nacimiento en la pobre gruta de Belén cuando en su tierno cuerpecito de infante yo entreveía las señales del verdadero cordero de Dios llamado a ofrecerse en sacrificio perfecto para la salvación del mundo los serenos años de su infancia después del retorno del destierro padecido en Egipto cuando de día en día le contemplaba abriéndose como una flor al sol de la belleza de la gracia y de la divina sabiduría los años largos de su adolescencia mientras veía crecer su cuerpo en el que se reflejaba la síntesis de toda humana perfección encorvado sobre el trabajo de cada día y empapado de sudor y fatiga oh con qué frecuencia mi alma contemplaba ya sus manos y sus pies traspasados por las heridas su cuerpo ensangrentado y entonces me inclinaba sobre él con renovada ternura de madre los breves años de su vida pública en los que anunció a todos el evangelio de la salvación mientras curaba y perdonaba cerraba heridas y sanaba enfermedades mientras perdonaba los pecados y realizaba innumerables milagros cuántas veces juntos él y yo su madre a la que todo lo confiaba nos llegábamos en espíritu sobre la cima del calvario y vivíamos el momento de su dolorosa despedida todo se ha cumplido y Jesús trató de preparar a sus discípulos al escándalo de este momento el hijo del hombre deberá subir a Jerusalén donde será entregado en manos de los paganos y será escupido flagelado condenado y crucificado pero al tercer día resucitará ahora lo contemplo suspendido de la cruz y veo sus manos y pies desgarrados por horrendas heridas la corona de espinas que le abren su cabeza a rolluelos de sangre que descienden y desfiguran su rostro mientras su cuerpo es sacudido por los fuertes escalofríos de la fiebre y los estertores de la agonía sus labios se abren aún para pronunciar sus últimas palabras todo se ha cumplido la voluntad del padre ya está cumplida cada circunstancia de su vida se orientó a este perfecto cumplimiento su obra se resume aquí en un gesto al que siempre se ordenó todo al don divino inefable y precioso de su redención como él también vosotros hijos míos predilectos sois preparados por mí a este supremo momento para que el designio del padre se cumpla en esta nueva hora de pasión redentora para la iglesia todo en vuestra vida tiene este profundo significado leed conmigo madre dolorosa en el libro sellado de vuestra existencia en ella todo ha sido preparado por Dios y ordenado por mí con amor como lo hice con mi hijo Jesús así puedo ayudaros también a vosotros a cumplir hoy la voluntad del padre amad a todos con corazón abierto y generoso sanad enfermedades cerrad heridas profundas dad la gracia y la paz perdonad los pecados y preparaos a subir conmigo vuestro calvario 3 de abril de 1983 Pascua de Resurrección nada turbe vuestra paz Jesús ha resucitado aleluya la alegría que experimentó mi corazón cuando Jesús entró en el pequeño aposento en el que me hallaba y cuando se inclinó en el esplendor divino de su cuerpo glorioso para besar el rostro de su madre mientras yo adorándole profundamente esparcía lágrimas de alegría en las marcas de sus llagas luminosas hoy te lo comunico a ti y a todos tus hermanos sacerdotes mis hijos predilectos la paz sea contigo la paz a vosotros os repito con mi hijo resucitado nada turbe vuestra paz ni el mundo en que vivís rebelde a Dios pervertido y en manos del maligno Jesús ha vencido ya al mundo ni la iglesia oscurecida y dividida donde entra la idolatría y la apostasía Jesús ama a su esposa con amor divino y más que nunca está a su lado en estos momentos de su purificación ni los acontecimientos perturbadores que se suceden ni las persecuciones y luchas fratricidas ni el fuego ni el rojo flagelo que ya se está precipitando sobre el mundo Jesús resucitado está vivo entre vosotros Él guía a los avatares del mundo y de la historia según el designio de su amor misericordioso para la salvación de todos sus hermanos redimidos por esto en Jesús vive resurrección paz paz a vosotros en la alegría pura y sobrenatural paz a todos en el gozo pascual de Cristo al Papa y a todos mi bendición en el nombre del Padre glorificado del Hijo resucitado del Espíritu Santo que os es dado como don Pascara 1 de Mayo de 1983 fiesta de San José Obrero este mes de Mayo en este mes tratad de vivir más intensamente la consagración que habéis hecho a mi corazón inmaculado hijos predilectos sólo así podré ser venerada por cada uno de vosotros ofrecedme florecillas de mortificación para consolar el gran dolor que me causa el ver como todas las invitaciones dirigidas a la humanidad para que retorne a su Dios no son acogidas cuánto se entristece Jesús al ver a tantos que caminan por la senda del pecado de la impureza de la corrupción del egoísmo desenfrenado ofreced a estos pobres hijos míos enfermos la ayuda de vuestra penitencia y de vuestra mortificación cada día de este mes consagrado a mí regaladme con pequeñas flores de silencio y de docilidad de plena disponibilidad de humildad y de paciencia de mansedumbre de vuestra renuncia a las comodidades y placeres de los sentidos caminaréis así por la senda del desprecio de vosotros mismos obrando en vosotros aquella renuncia al mundo y a sus seducciones que constituye el compromiso más importante asumido el día de vuestra consagración bautismal y sacerdotal dadme coronas de rosarios recitados con más intensidad y con mayor frecuencia reunid en torno a vosotros a religiosos religiosas y fieles en cenáculos de incesante y fervorosa oración hecha conmigo os pido sobre todo ahora que oréis con fervor y con alegría por medio del santo rosario es el arma que hoy debéis usar para combatir y para vencer en esta sangrienta batalla es la cadena de oro que os liga a mi corazón es el pararrayos que aleja de vosotros y de vuestros seres queridos el fuego del castigo es el medio seguro para tenerme siempre a vuestro lado por último os pido que renovéis con frecuencia y viváis plenamente la consagración a mi corazón inmaculado y dolorido entrad cuanto antes en este refugio para ser defendidos por mí mi protección debe ser cada vez más manifiesta a todos porque los días que estáis viviendo están señalados por grandes sufrimientos y el peligro de perderse aumenta para muchos pobres hijos míos hoy tan amenazados que este mes de mayo consagrado particularmente a mí sea para vosotros una preciosa ocasión para entregaros a mí con la ofrenda de pequeñas flores de mortificación con el rezo frecuente del santo rosario y viviendo más intensamente la consagración a mi corazón inmaculado 22 de mayo de 1983 fiesta de pentecostés cielos nuevos y nueva tierra todo está a punto de cumplirse hijos predilectos a quienes desde hace tanto tiempo he llamado a entrar en mi refugio para secundar mi plan de salvación y misericordia por esto os recojo en el cenáculo de mi corazón inmaculado para formaros conmigo en la vida de oración en el mutuo amor en la entrega en la santidad en este nuevo cenáculo invoquemos juntos el don del Espíritu Santo que el Padre y el Hijo a través de mi intercesión materna quiere hoy derramarse otra vez con plenitud sobre la iglesia que sufre y sobre la humanidad envuelta en tinieblas bajo el influjo de su potente obra de amor el desierto de este mundo podrá renovarse enteramente por una inmensa rociada de gracias y transformarse así en aquel jardín de vida y belleza en el que Dios pueda otra vez reflejarse complacido danos oh Espíritu Santo de amor cielos nuevos y nueva tierra donde la Santísima Trinidad sea amada y glorificada donde los hombres puedan vivir juntos como en una sola y gran familia donde sean curadas totalmente las llagas del egoísmo y del odio de la impureza y de la injusticia danos oh Espíritu Santo de amor una iglesia renovada por la fuerza irresistible de tu divina acción que enderece lo que está torcido doblegue lo que está rígido sane lo que está enfermo riegue lo que está árido y abra lo que está cerrado danos oh Espíritu Santo de amor una iglesia fiel al Evangelio anunciadora de la verdad y resplandeciente de gran santidad danos oh Espíritu Santo de amor una iglesia humilde evangélica pobre casta y misericordiosa quema con tu fuego divino todo lo que en ella hay de imperfecto despojala de tantos medios humanos de poder libérala del compromiso con el mundo en que vive y que ella debe salvar haz que de su purificación salga completamente renovada cada vez más bella sin mancha ni arruga imitación de María su madre inmaculada y tu esposa amadísima solamente con el triunfo de mi corazón inmaculado la misión que he confiado en mi movimiento sacerdotal será plenamente realizada 11 de junio de 1983 fiesta del inmaculado corazón de María la puerta del cielo mi corazón inmaculado es la puerta del cielo a través de la cual pasa el espíritu de amor del Padre y del Hijo para llegar a vosotros y renovar a todo el mundo por esto os invito hoy a entrar aún más adentro en lo profundo de este mi celeste jardín seréis así revestidos de la luz de la Santísima Trinidad en mi corazón inmaculado el Padre os mira complacido viéndoos formados por mí para glorificarle de manera más perfecta mi misión materna es la de ayudar a cada uno de vosotros a realizar con plenitud el designio del Padre que os ha creado para haceros partícipes de su ser de su amor y de su gloria os ayudo por esto a abriros al sol del amor de Dios que os hace crecer en lo bello lo bueno y lo verdadero la gloria de Dios se manifiesta en toda su divina armonía a través de las ordenadas notas de vuestra existencia cuántas arcanas melodías vibran motivadas por la oración el sufrimiento el silencio por todas aquellas virtudes que deben componer el poema de vuestra existencia en la vida os abrís al canto de la gloria del Padre que quiere reflejarse complacido en vosotros mientras por el misterio de su paternidad os engendra a una nueva plenitud de vida y de alegría en mi corazón inmaculado el Hijo os asimila para haceros más conformes a su imagen y para asociaros a su misma vida en mi celeste jardín se realiza el prodigio de vuestra transformación ante todo esto ha acontecido ya en mí porque encontrándome como purísima y docilísima arcilla Jesús me ha moldeado a su imagen de tan perfecta manera que ninguna otra criatura puede reproducir su imagen como lo ha hecho vuestra Madre Celestial de ahí el porqué de Madre he llegado a ser hija de mi Hijo y de este modo es como me he convertido en su primera y más perfecta discípula y es por esta razón que mientras os llevo a Jesús me puedo presentar también a vosotros como modelo a imitar si queréis lograr revivirlo en vuestra existencia os formo a su semejanza en la mente y os obtengo el espíritu de sabiduría que os conduce a buscar y a acoger a meditar y a custodiar su divina palabra así podréis vivir el evangelio con la simplicidad de los pequeños con la fidelidad de los mártires y con el heroísmo de los santos os formo en el corazón y os llevo a la plenitud del amor a Dios para que podáis amar con su misma caridad divina a todos vuestros hermanos por esto por esto os hago cada vez más puros y sensibles comprensivos y misericordiosos mansos y compasivos humildes y fuertes y cada día Jesús entra por la puerta de este mi celeste jardín para experimentar la gran alegría de verse imitado y revivido por todos vosotros hijos míos y sus hermanos pequeños en mi corazón inmaculado el Espíritu Santo se os comunica de manera cada vez mayor para efectuar en vuestras almas aquella unión de vida y amor que ha realizado ya con vuestra madre celeste y al veros en mis brazos maternos él expira sobre vosotros con fuerza de amor para haceros centellas de fuego llamas de gracia estrellas de santidad y de celo para renovar el firmamento de la iglesia se os comunica con sus siete santos dones y os hace instrumentos idóneos para que el mundo retorne al Dios de la misericordia y de la salvación preparando el reino en el que Jesús dominará con su divino poder y el Padre será perennemente glorificado por toda la creación entrad pues a través de la puerta celeste de mi corazón inmaculado si queréis participar en el divino prodigio del nuevo pentecostés para la iglesia y de la completa renovación del mundo valdragone de san marino 29 de junio de 1983 fiesta de san pedro y san pablo ejercicios espirituales cenáculo con los responsables del movimiento sacerdotal mariano de Europa ¿por qué os he querido aquí? os he llamado una vez más este año y habéis venido de toda Europa para pasar estos días en un cenáculo continuo conmigo ¿cuánto consoláis a mi corazón en estos tiempos tan atribulados y cuánto glorificáis a vuestra madre celestial? yo reflejo mi luz en vuestros corazones y derramo la plenitud de la gracia en vuestras almas estoy siempre junto a vosotros me asocio a vuestra oración hago crecer vuestro amor hago más fuertes los lazos que os unen gozo en veros tan pequeños y dóciles tan dispuestos a comprenderos a ayudaros a caminar juntos por el camino difícil de la consagración que me habéis hecho ¿por qué os he querido aquí este año? para haceros comprender que ya desde ahora debéis caminar juntos unidos en el amor hasta llegar a ser verdaderamente una sola cosa en estos días en estos días en el cenáculo de mi corazón inmaculado quiero hacer de todos un solo corazón y una sola alma la táctica de mi adversario es la del odio y la división a donde quiera que va con su acción solapada y maligna consigue llevar la ruptura la incomprensión el antagonismo también trabaja cada vez más en la iglesia para herirla en su unidad interior entonces os reúno de todas partes para ayudar a amaros a uniros a crecer en la perfección del amor os he llamado otra vez aquí arriba para haceros comprender que ya vuestra pública misión está a punto de cumplirse con vuestra personal y preciosa inmolación este es el año santo de la redención llevada a cabo por mi hijo Jesús en la cruz también mi corazón inmaculado se convierte ya para vosotros de cuna en altar encima del cual debo extender a cada uno de vosotros sobre la cruz que el Padre os ha preparado para la salvación del mundo por ello hijos míos predilectos disponeos a vivir con confianza y abandono las horas sangrientas que ya desde ahora os esperan mientras os hago cada día más conformes a Jesús crucificado los errores que se difunden en la iglesia y oscurecen la fe son hoy vuestra corona de espinas los pecados que se cometen y ya no se reparan son vuestros dolorosos flagelos la impureza que se propaga reduce vuestro cuerpo sacerdotal a una llaga el odio del mundo la incomprensión y hasta la marginación de la que estáis rodeados son los clavos que os traspasan se os llama a subir conmigo al calvario sobre el que vais a ser inmolados para la salvación del mundo os he llamado aquí una vez más para obteneros el Espíritu Santo que por el Padre y el Hijo se es dado con sobreabundancia por vuestra incesante oración unida a mi materna intercesión Él os transformará en llamas ardientes de celo por la gloria de Dios y testigos valientes de Jesús en estos tiempos que se han hecho tan perversos desde ahora la lucha entre vuestra madre celeste y su adversario ha entrado ya en su fase decisiva la mujer vestida del sol combate abiertamente con su ejército contra el ejército a las órdenes del dragón rojo a cuyo servicio se ha puesto la bestia negra venida del mar el dragón rojo es el ateísmo marxista que ha conquistado ya el mundo entero y ha llevado a la humanidad a construir una nueva civilización sin Dios por esto el mundo se ha convertido en un desierto árido y frío sumergido en el hielo del odio y en las tinieblas del pecado y de la impureza la bestia negra es la masonería que se ha infiltrado en la iglesia y la ataca la hiere y trata de demolerla con su táctica solapada su espíritu se difunde por todas partes como una peligrosa nube tóxica y conduce a la parálisis de la fe apaga el ardor apostólico y aleja cada vez más de Jesús y de su evangelio ha llegado pues el tiempo de combatir con valentía apóstoles de estos últimos tiempos a las órdenes de vuestra capitana celeste a la división quiero responder por medio de vosotros reforzando la comunión y el amor que os une hasta haceros una sola cosa a la propagación del pecado y del mal respondo con vuestra inmolación sacerdotal y por esto os ayudo a subir al calvario y os extiendo en la cruz en la que cada uno debe ser inmolado al ataque del dragón rojo y de la bestia negra respondo llamándoos a todos a combatir para que Dios sea cada vez más glorificado y la iglesia sea sanada en sus hijos de las dolorosas llagas de la infidelidad y de la apostasía orad amad haced penitencia caminad por la senda de la humildad de la pequeñez del desprecio del mundo y de vosotros mismos siguiendo a Jesús que tanto os ama y os conduce pronto la victoria resplandecerá por doquier por medio del triunfo de mi corazón inmaculado vendrá a vosotros el reino glorioso de Jesús que en su espíritu de amor conducirá a toda la creación a la mayor glorificación del Padre finalmente se renovará la faz de la tierra por esto antes de descender de este monte os contemplo uno a uno con maternal ternura y lleno vuestro corazón de gracias que más adelante comprenderéis y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 16 de julio de 1982 1983 fiesta de la Virgen del Carmen la Santa Montaña subid conmigo hijos predilectos a la Santa Montaña de vuestra perfecta conformación a Jesús crucificado cuántas veces mi hijo Jesús amaba subir a los montes empujado por un ardiente deseo de soledad y de silencio para vivir con más intensidad su unión con el Padre desde adolescente con frecuencia buscaba refugio en las colinas que circundan Nazaret en la montaña promulgó la ley evangélica de las bienaventuranzas sobre el monte Tabor vivió el éxtasis de su transfiguración en Jerusalén ciudad sobre el monte recogió a los suyos para la última cena y pasó y pasó las dolorosas horas de su interior agonía sobre el monte Calvario consumó su sacrificio sobre el monte de los olivos aconteció la definitiva separación de los suyos con la gloriosa ascensión al cielo subid hoy conmigo a esta santa montaña que es Jesucristo para que podáis entrar en una intimidad de vida con él en estos tiempos de mi batalla decisiva cada uno de vosotros es llamado a combatir con la luz misma de Cristo porque debéis ser su misma presencia en el mundo por esto subid al monte santo de su sabiduría que se os revele a vosotros si sois pequeños humildes y pobres vuestra mente será atraída por su mente divina y penetraréis el secreto de la verdad revelada revelada en la sagrada escritura y seréis cautivados por la belleza de su evangelio y diréis con valentía a los hombres de hoy la palabra de Jesús que es la única que ilumina y puede conducir a la plenitud de la verdad subid al santo monte de su corazón para ser transformados por la zarza ardiente de su divina caridad entonces vuestro corazón se dilatará y plasmará según el suyo y seréis en el mundo el mismo latido del corazón de Jesús que va en busca sobre todo de los más alejados y quieren volver a todos con la llama de su infinita misericordia os volveréis mansos y humildes de corazón seréis verdaderamente capaces de amar derramaréis bálsamo sobre las profundas llagas de los que sufren de los más necesitados prestaréis vuestro auxilio sacerdotal sobre todo a los que se han descarriado por las sendas del mal y del pecado así con vuestro amor llevaréis a un inmenso número de mis hijos al camino de la salvación subid al monte santo de su divina humanidad para que podáis llegar a ser reflejo de su perene inmolación por vosotros sus ojos en vuestros ojos sus manos en vuestras manos su corazón en vuestro corazón sus sufrimientos en vuestros sufrimientos sus llagas en vuestras llagas su cruz en vuestra cruz así vosotros llegáis a ser fuerte presencia de Jesús que por vuestro medio puede todavía hoy obrar eficazmente para llevar a todos la salvación en esta salvación está el triunfo de mi corazón inmaculado y con él finaliza la batalla a la que os he llamado y se realiza mi anunciada victoria por esto se hace ahora más urgente que nunca hijos predilectos que me sigáis como vuestra celeste capitana subid conmigo a la santa montaña que es cristo para ser perfectamente conformados a él de modo que pueda revivir en cada uno de vosotros para conduciros a todos a la salvación 15 de agosto de 1983 fiesta de la asunción de maría al cielo en la luz del paraíso hoy os quiero espiritualmente aquí arriba en el paraíso hijos predilectos para que podáis llenaros de confianza y de esperanza contemplando a vuestra madre celeste asunta a la gloria del cielo también con su cuerpo con alma y corazón mirad el paraíso que os espera el paraíso es vuestra verdadera meta no habéis sido creados para la vida terrena que no obstante tanto os absorbe os fatiga y os consume la vida sobre la tierra es como una larga y dolorosa sala de espera que debéis sufrir para entrar en el reino que os ha preparado el padre celestial en este reino mi hijo Jesús tiene ya predispuesto un sitio para cada uno de vosotros los ángeles aguardan gozosos vuestra llegada y todos los santos ruegan y arden de amor en espera de que cada puesto sea para siempre ocupado por vosotros hoy hoy es necesario mirar más al paraíso que os espera si queréis caminar con serenidad con esperanza y con confianza a la luz del paraíso comprenderéis mejor el tiempo que vivís es tiempo de sufrimientos es el tiempo descrito en el apocalipsis en el que satanás ha instaurado en el mundo su reino de odio y de muerte los más pobres los más frágiles los más indefensos mis pequeños están así con frecuencia agotados de sufrimientos que cada día a día se hacen más grandes o el señor abreviará el tiempo de la prueba mirando vuestra fidelidad y vuestro dolor pero para que podáis ser consolados debéis hoy mirar al paraíso preparado para vosotros a la luz del paraíso que os espera sabréis leer mejor los signos de vuestro tiempo los días que vivís son perversos porque los corazones de los hombres se han vuelto áridos y fríos cerrados por tanto egoísmo y no son ya capaces de amar la humanidad camina por la senda de la rebelión a dios y de su obstinada perversión por eso los frutos que hoy cosecháis son malos son los del odio y la violencia los de la corrupción y la impiedad los de la impureza y la idolatría vuestro cuerpo ha sido elevado a la categoría de ídolo y se busca el placer como supremo valor cuantos signos os manda el señor para invitaros al arrepentimiento y a la enmienda enfermedades desgracias males incurables que se propagan guerras que se extienden amenazas de males inminentes en estos tiempos para no desesperar para caminar por la senda de una fe inquebrantable y segura se hace urgente vivir con la mirada puesta en el paraíso donde con Jesús vuestra madre celeste os ama y os sigue también a la luz del paraíso que os aguarda sabréis sobre todo realizar a la perfección el designio que tengo sobre cada uno de vosotros en estos tiempos de la gran lucha entre la mujer vestida del sol y su adversario el dragón rojo en el profundo desapego del mundo y de las criaturas os haréis verdaderamente pequeños confiados humildes y buenos caminaréis por la vía del desprecio del mundo y de vosotros mismos seréis capaces de mortificar los sentidos y volveréis a ofrecerme el don de vuestra penitencia deseo que se vuelva también a la práctica del ayuno tan recomendado por Jesús en su evangelio así os haréis verdaderos discípulos de Jesús y difundiréis en vuestro derredor su luz en este tiempo invadido por las tinieblas por esto os invito hoy a mirar al paraíso que exulta en el misterio de la asunción corporal de vuestra madre celeste que a todos os anima y bendice toronto canadá 26 de agosto de 1983 nuestra señora de sexto jova madre de la purificación hijos predilectos mirad con mis ojos misericordiosos los males que hoy afligen a la humanidad y a la iglesia y también vosotros derramaréis lágrimas de dolor y de profunda compasión amad con mi corazón a todos vuestros hermanos y sentiréis como vuestros los inmensos sufrimientos de mis pobres hijos soy la reina de todas las naciones y la mía que es una realeza de amor quiere llevar los corazones de todos a la mayor unión de vida con Jesús de modo que el padre sea glorificado por el triunfo de su espíritu de amor llevad en vuestra vida los sufrimientos de los pueblos reducidos a la esclavitud por los que reniegan de Dios y difunden por todos los medios el ateísmo Polonia de la que fui oficialmente proclamada reina es signo de esta perenne y sangrienta persecución en estas naciones a cuántos se les impide profesar su fe a cuántos se les margina con motivo de su fidelidad a Jesús y a su iglesia desde hace muchos años el dragón rojo ha extendido su dominio sobre estos pueblos y persigue a mis hijos con los medios más engañosos y refinados sentid en el corazón la profunda herida que me causan los millones de niños asesinados en el seno de sus madres el pecado que se propaga y seduce a las almas la inmoralidad que corrompe las conciencias como un terrible cáncer la desorientación de los jóvenes víctimas del vicio de la droga y la violencia de la destrucción de tantos hogares participar también en los sufrimientos de la iglesia que vive la hora de su mayor abandono que enferma está esta amadísima hija mía llevad en el corazón los sufrimientos de Jesús y míos por el estado de agonía en que yace la iglesia ya en todas las partes del mundo se enseña el error y se difunde bajo fórmulas ambiguas de nuevas interpretaciones culturales de la verdad se acoge el espíritu del mundo que se expande con su maléfico influjo y lleva a muchas almas a escoger a justificar el pecado y a vivir en él la falta de fe se extiende y en muchos lugares de culto se echan afuera las imágenes de los santos y hasta la de vuestra madre celeste la apostasía se ha difundido ya en toda la iglesia traicionada hasta por algunos de sus obispos abandonada por muchos de sus sacerdotes desertada por muchos de sus hijos y violada por mi adversario tu pequeño hijo mío vete una vez más a todas las partes del mundo y son los tiempos terribles y dolorosos de vuestra purificación nunca como ahora debéis acudir a mí para ser consolados defendidos y salvados soy madre también en estos tiempos que vivís soy vuestra madre en la hora de la presente purificación vancouver canadá 3 de septiembre de 1983 ministros de la redención hijos predilectos responded a mi materna invitación para ser fieles ministros de la redención realizada por mi hijo jesús se os ha confiado el precioso deber de bautizar y perdonar de anunciar el evangelio de renovar el sacrificio del calvario en la celebración de la santa misa de comunicar la gracia por medio de los sacramentos instituidos por jesús haced descender aún su sangre para lavar todos los pecados del mundo celebrad cada día con amor y con dolor con íntima participación de vida el santo sacrificio de la misa que tiene la capacidad de reparar y destruir tanto mal en amad con el corazón de jesús a todos vuestros hermanos e hijos míos cuántos de ellos andan por los caminos de este mundo como rebaños sin pastor expuestos a muchos peligros cuántos están heridos por el pecado esclavizados por el mal víctimas del odio cuántos son los pobres los explotados los débiles los dolientes todos los sufrimientos de mis hijos son como un grito desesperado de auxilio que llega hasta mí y hiere profundamente mi corazón de madre estoy con vosotros en todos los caminos del mundo hay y hay que se encuentran en mayor necesidad salvo al perdido curo al enfermo consuelo al afligido aliento al descorazonado alzo al caído salgo al encuentro del extraviado esta es la hora del triunfo del corazón inmaculado vuestra madre celeste es la hora del gran milagro de la divina misericordia pero lo quiero obrar a través de vosotros hijos míos predilectos por esto os invito a todos a consagraros a mi corazón inmaculado entonces podré hacer de vosotros los ministros perfectos de la redención realizada por Jesús desde esta ciudad a orillas del océano pacífico que señala casi los confines entre el occidente y el oriente os llamo a todos para que respondáis a mi designio que día a día aparecerá más manifiesto la iglesia y el mundo verán realizarse el mayor milagro de la divina misericordia Montreal Canadá 8 de septiembre de 1983 fiesta de la natividad de maría mis hijos más pequeños estoy recogiendo de todas partes del mundo a mis hijos más pequeños para incorporarlos a mi ejército y para depositarlos en lo profundo de mi corazón inmaculado hijos predilectos escuchad su voz que invoca vuestro auxilio corred a su encuentro tomadlos en vuestros brazos y llevadlos a todos a vuestra madre celeste pequeños son para mí todos los niños ya concebidos y que son matados voluntariamente en el seno de sus madres el amor y el ansia de vuestra madre celeste y de la iglesia por su salvación unidos a la sangre inocente derramada por los que desprecian y desobedecen la ley de Dios es ya bautismo de deseo y de sangre que los salva a todos pequeños e indefensos son para mí los niños que viven y crecen pero a quienes se les enseña el error y les proponen como valores verdaderas transgresiones de la ley de Dios pequeños son para mí los jóvenes que se abren a la vida en un mundo que se ha convertido en un desierto para ellos porque está falto de amor y a quienes se les encamina a todas las más dolorosas experiencias del mal pequeños son para mí los pobres quienes carecen de medios de vida que no tienen casa ni trabajo y con frecuencia se sienten explotados pequeños son para mí todos mis hijos perseguidos marginados oprimidos son los que sufren los que lloran los que están solos que no tienen ayuda ni consuelo pequeños son para mí todos mis hijos víctimas del pecado y del odio que van por la vida sin fe y sin esperanza ¿quién puede ayudar a salvarse a estos mis pobres hijos pecadores? hoy en torno a mi cuna hijos predilectos traedme una corona de todos estos mis pequeños hijos para que pueda acogerlos como un ramo de flores que me queréis ofrecer en la gozosa fiesta de la natividad de vuestra madre celeste sant francis maine usa 15 de septiembre de 1983 nuestra señora de los dolores estoy bajo la cruz mirad hijos predilectos a vuestra madre dolorosa al pie de la cruz sobre la que Jesús está suspendido agoniza y muere desde aquel momento este es mi puesto estar junto a la cruz de cada hijo mío estoy junto a la cruz de mi primer hijo predilecto el papa juan palo segundo que ama ora y sufre por la agonía que vive la iglesia y por la suerte que espera la pobre humanidad no os dais cuenta de que el azote de la guerra ha llegado ya y cuantas víctimas inocentes serán llamadas a soportar sufrimientos indecibles estoy junto a la cruz que llevan hoy los obispos que permanecen fieles mientras aumenta el número de aquellos que quieren andar su propio camino sin escuchar y seguir al santo padre a quien Jesús ha puesto como fundamento de su iglesia preparan otra iglesia separada del papa que provocará una vez más el escándalo de una dolorosa división estoy junto a la cruz que hoy lleva los sacerdotes mis hijos predilectos a quienes se llama vivir en absoluta fidelidad a Jesús a su evangelio y a la iglesia con frecuencia deben soportar el martirio interior de sentirse incomprendidos escarnecidos y hasta marginados por sus mismos hermanos estoy junto a la cruz de las almas consagradas que quieren vivir con fidelidad su consagración oponiéndose al espíritu del mundo que ha penetrado ya en muchas casas religiosas introduciendo en ellas la tibieza la impureza el laxismo y la búsqueda de todo mundano placer estoy junto a la cruz de muchos fieles que con valentía y generosidad han acogido mi invitación en medio de tantas dificultades esperan y tienen confianza en mí en medio de grandes pruebas oran con fe y perseverancia entre innumerables sufrimientos ofrecen con espíritu de reparación lo que el señor dispone en su existencia estoy junto a la cruz de mis pobres hijos pecadores para conducirlos al camino del arrepentimiento y la reconciliación de los enfermos para darles consuelo y resignación de los descarriados para traerlos al camino de la salvación de los moribundos para ayudarlos a morir en la gracia y el amor de Dios o nunca como en estos tiempos en que van en aumento sufrimientos y tribulaciones soy vuestra madre dolorosa y consoladora estoy presente junto a vuestra cruz junto a la de todos mis hijos para sufrir con vosotros para orar con vosotros ofrezco al padre junto con vosotros el precioso tributo de vuestra personal colaboración a la redención realizada por mi hijo Jesús Curacao Archipiélago de las Antillas 29 de septiembre de 1983 fiesta de los arcángeles Miguel Gabriel y Rafael la función de los ángeles hoy la iglesia celebra la fiesta de los arcángeles Miguel Gabriel Gabriel y Rafael es también vuestra fiesta hijos predilectos porque los ángeles del señor tienen una parte muy importante que desarrollar en mi plan victorioso he aquí y aquí cuál es su función a mis órdenes libran una terrible batalla contra satanás y todos los malos espíritus es una lucha que se desarrolla sobre todo a nivel de espíritus con inteligencia y con perfecta adhesión a los planes de los dos grandes y opuestos caudillos la mujer vestida del sol y el dragón rojo misión de san Gabriel es la de revestiros de la misma fortaleza de dios el combate contra la sechanza más peligrosa de satanás la de debilitaros llevándoos al desaliento y al cansancio cuántos de vosotros se han parado en el camino de la consagración que me han hecho por causa de vuestra debilidad humana la debilidad es la causa que os conduce a la duda a la incertidumbre al miedo a la turbación esta es la tentación de mi adversario para haceros inofensivos cerrados en vosotros mismos detenidos en vuestros problemas incapaces de un verdadero empuje apostólico el arcángel el arcángel Gabriel tiene la misión de ayudaros a crecer en la confianza revistiéndoos de la fortaleza de dios y así os conduce cada día por el camino del valor de la firmeza de la fe heroica y pura misión de san Rafael es la de derramar bálsamos sobre vuestras heridas cuántas veces satanás logra heriros con el pecado golpearos con sus solapadas seducciones os hace sentir el peso de vuestra miseria de la incapacidad de la fragilidad y os detiene en el camino de vuestra perfecta donación san Rafael san Rafael tiene entonces la misión de acompañaros en el camino que os he trazado dándoos aquella medicina que cura todas vuestras enfermedades espirituales cada día él hace vuestro caminar más seguro más firmes vuestros propósitos más valerosos vuestros actos de amor y de apostolado más decididas las respuestas a mis deseos más atenta la mente a mi designio materno y fortalecidos con su bálsamo celestial proseguís vuestro combate misión de san miguel es la de defenderos de los terribles ataques que satanás desencadena contra vosotros en estos tiempos mis predilectos que han acogido mi invitación y se han consagrado a mi corazón inmaculado y todos mis hijos que se han entrado a formar parte de mi ejército victorioso son el blanco escogido con particular rabia y ferocidad por parte de mi adversario y vuestro satanás os ataca en el campo espiritual con toda clase de tentaciones y sugestiones para llevaros al mal a la desorientación a la duda y a la desconfianza usa con frecuencia su arma preferida que es la de la sugestión diabólica y la de la tentación impura os ataca con terribles insidias con frecuencia trata de empujaros al peligro incluso físicamente atenta contra vuestra vida e integridad el arcángel miguel patrono de la iglesia universal es el que interviene con su gran poder y entra en combate para libraros del maligno y de sus peligrosas asechanzas por esto os invito a invocar su protección con el rezo diario de la breve pero al mismo tiempo tan eficaz oración del exorcismo compuesto por el papa león 13 ved aquí porque los ángeles del señor tienen una importante función en la estrategia de la batalla que se está combatiendo debéis vivir siempre en su compañía tienen una misión preciosa e insustituible están a vuestro lado combatiendo vuestra misma batalla os dan fuerza y valor os curan vuestras numerosas heridas os defienden del mal y forman con vosotros la parte más aguerrida del ejército victorioso a las órdenes de la celeste capitana fort lauderdal florida usa 7 de octubre de 1983 nuestra señora del rosario el dragón será encadenado hijos predilectos en la batalla en que cada día estáis empeñados contra satanás y sus insidiosas y peligrosas seducciones contra el poderoso ejército del mal además del auxilio especial que os prestan los ángeles del señor tenéis necesidad de usar un arma segura e invencible esta arma es vuestra oración con la oración podéis siempre arrebatar al enemigo el terreno que os ha conquistado podéis hacer brotar renuevos del bien en el desierto del mal y del pecado sobre todo podéis rescatar un número inmenso de almas que satanás ha logrado hacer sus prisioneras la oración tiene una fuerza poderosa y suscita en el bien reacciones en cadena más potentes que las mismas reacciones atómicas la oración que yo amo con predilección es la del santo rosario por esto en mis numerosas apariciones os invito siempre a recitarlo me uno a los que lo rezan se lo pido a todos con ansia y preocupación materna porque el santo rosario es tan eficaz porque es una oración sencilla humilde y os formo espiritualmente en la pequeñez en la mansedumbre en la simplicidad del corazón hoy satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra dios y tiene terror a todos los que siguen a vuestra madre celeste por el camino de la pequeñez y de la humildad mientras los grandes y los soberbios desprecian esta oración la recitan con mucho amor y alegría a mis pequeños los pobres los niños los humildes los que sufren y muchísimos fieles que han acogido mi invitación la soberbia de satanás será una vez más vencida por la humildad de los pequeños y el dragón rojo se sentirá definitivamente humillado y derrotado cuando yo lo ate no sirviéndome de una gruesa cadena sino de una fragilísima cuerda la del santo rosario es una oración que hacéis juntos conmigo cuando me invitáis a rogar por vosotros escucho vuestra petición y asocio mi voz a la vuestra acompaño vuestra oración con la mía por esto resulta cada vez más eficaz porque vuestra madre celeste es la omnipotencia suplicante cuando yo pido algo siempre lo obtengo porque Jesús jamás puede negar nada que le pida a su madre es una oración que une las voces de la iglesia y de la humanidad porque se hace en nombre de todos nunca a título personal con la contemplación de sus misterios llegáis a comprender el designio de Jesús que se delinea a lo largo de toda su vida desde la encarnación al cumplimiento de su pascua gloriosa y así penetráis cada vez más en el misterio de la redención y entráis en la comprensión de este misterio de amor a través de vuestra madre celeste pasando por la vía de su corazón conseguís poseer el inmenso tesoro de la divina y ardiente caridad del corazón de Cristo en ella os formáis en la perfecta glorificación del Padre a través de la frecuente repetición de la oración que Jesús os enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino os formáis también en la perenne adoración de la Santísima Trinidad con el rezo de gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vuestra madre celeste os pide hoy usar el Santo Rosario como el arma más eficaz para combatir la gran batalla a las órdenes de la mujer vestida del sol secundad mi invitación multiplicad vuestros cenáculos de oración y fraternidad consagraos a mi corazón inmaculado repetid con frecuencia el Santo Rosario entonces el poderoso dragón rojo será totalmente atado por esta cadena se reducirá cada vez más su margen de actuación y por último se volverá impotente e inofensivo aparecerá todo es el milagro del triunfo de mi corazón inmaculado 1 de noviembre de 1983 fiesta de todos los santos capitana de un único ejército hijos predilectos un precioso auxilio para desarrollar la misión que os he confiado os lo proporcionan vuestros hermanos que ya han llegado aquí arriba al paraíso y que al presente participan de la felicidad sin fin hoy es la fiesta de todos los santos debéis dirigir vuestra mirada a ellos con alegría con confianza con gran esperanza cuántos de estos hermanos vuestros vivieron vuestras mismas dificultades soportaron los mismos sufrimientos convivieron vuestros dolores respondieron a mi materna invitación y se consagraron a mi corazón inmaculado forman aquí arriba una gran corona de luz que se abre para cantar unidos a vuestra madre la perenne alabanza a la santísima trinidad los que sobre la tierra vivieron como hijos míos me escucharon con docilidad me siguieron por el camino que yo misma les tracé componen ahora en torno a mi corazón inmaculado una luminosísima corona de amor de alegría y de gloria a cuantos de estos hijos míos conocisteis en estos años ahora están más que nunca a vuestro lado combatiendo la misma batalla las órdenes de la celeste capitana mi corazón de madre os une hoy en una extraordinaria comunión de vida con todos vuestros hermanos del paraíso y con los que tienen ya la certeza de estar salvados pero que sufren aún el momento de su personal purificación en el purgatorio es la inmensa parte invisible pero la más preciosa de mi ejército porque mis hijos santos están ya al presente revestidos de la potencia de Dios y de mi misma fuerza mientras las almas que se encuentran en el purgatorio pueden donarme el tributo de su sufrimiento por esto jamás debéis sentiros solos haced más fuertes los lazos que os unen con los santos del cielo y con los que aún se purifican en el purgatorio están muy cerca de vosotros ven todas vuestras dificultades conocen las terribles asechanzas que os tiene mi adversario y os ayudan siempre de manera eficaz mirad hoy a todos los que ya os han precedido en la vida terrena con el signo de la fe y ahora os aguardan con amor y alegría soy la madre y reina de todos los santos soy la capitana de un único ejército soy la madre de toda la iglesia de la militante de la purgante y de la triunfante y mi corazón inmaculado es sulta de alegría cuando os contempla unidos así con el vínculo fraterno de una comunión de amor y vida desde el paraíso junto a vuestros hermanos e hijos míos predilectos que ya han llegado aquí con todas las almas que aún ruegan y sufren en el purgatorio hoy os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo EUNUGO EUNUGO nuestra madre obra en todas las partes del mundo con su preocupado llamamiento para haceros caminar por la senda del bien del amor del retorno a Dios vuestro Redentor por doquier me revelo a los pequeños a los sencillos a los pobres a los puros de corazón ve como también en esta parte del continente africano ellos acogen mi invitación con gratitud y con gran reconocimiento cuánto amor encuentras hacia mí en los caminos de África aquí en medio de la mayor pobreza donde las casas son de barro y mis hijos no tienen con frecuencia ni comida ni vestido obtengo de ellos más de lo que me dan en otras partes del mundo más avanzadas y ricas recibo un amor candoroso y sincero una respuesta generosa una correspondencia entusiasta y alegre una oración ardiente y perseverante has visto con qué fervor rezan el Santo Rosario de cuánta veneración rodean mis imágenes cómo me colocan en todas las habitaciones de sus pobres casas me manifestaré aún más a ellos a través de apariciones y por medio de mi presencia materna que les ayuda y solicita para ellos la providencia para que no les falte comida y vestido en estos días mi pequeño hijo has podido ver con tus propios ojos cómo la madre celeste actúa en los caminos de este inmenso continente ha llegado la hora de mis más estupendas maravillas estos son los tiempos del triunfo de mi amor materno por esto os invito a todos en los cinco continentes a entrar en el templo de mi corazón inmaculado para que podáis así secundar mi designio gran basam costa de marfil áfrica 8 de diciembre de 1983 fiesta de la inmaculada concepción la medicina que necesitáis soy la inmaculada concepción participad hijos predilectos en la gran alegría de toda la iglesia al contemplar hoy este singular privilegio con el que la Santísima Trinidad me ha adornado en razón de mi divina maternidad soy vuestra madre toda hermosa y así me invocáis os quiero revestir de mi misma belleza y os exhorto a seguirme por el camino de la gracia y de la santidad de la pureza y de la virginidad lo que ofende vuestra belleza interior es sólo el pecado por esto os invito hoy a todos a combatir cada día contra un mal tan grande el pecado es consecuencia de aquel desorden original que por desgracia ha impedido que seáis concebidos y nazcáis inmaculados como yo todos habéis nacido bajo el peso de esta gravosa y mala herencia habéis sido liberados de ella en el momento de vuestro bautismo pero han permanecido en vosotros sus consecuencias que os hacen tan frágiles y os dejáis fácilmente atraer por el pecado y con frecuencia acontece en vuestra vida ser víctimas de él lo primero que debéis hacer es reconocer el pecado como un mal y arrepentiros inmediatamente con un acto de amor puro y sobrenatural cuantos hijos míos no lo reconocen hoy ya como un mal con frecuencia lo acogen como un bien y así dejan que penetre en su alma en su corazón y en su vida después no son capaces de arrepentirse y viven habitualmente contagiados por esta gravísima enfermedad debéis recurrir a la medicina que la misericordia de Jesús os ha preparado el sacramento de la reconciliación nunca como en estos tiempos es necesario hacer frecuentes confesiones hoy la confesión está desapareciendo de la vida y costumbres de muchos hijos míos y esto es un signo de la profunda crisis que está atravesando la iglesia también por medio de vosotros mis predilectos quiero que el sacramento de la reconciliación retorne en la iglesia a su esplendor quiero que todos mis hijos corran numerosos a esta fuente de la gracia y de la divina misericordia y os invito hijos míos predilectos a confesaros frecuentemente a ser posible cada semana os pido que para estar a disposición de todos los que tienen necesidad de este sacramento vayáis al confesionario educad bien a todos los fieles sobre la necesidad de usar bien este sacramento sobre todo cuando se encuentren en estado de pecado mortal esta es la medicina que os es necesaria si queréis caminar por la senda de la gracia divina y de la santidad seguiréis así a vuestra madre celeste que os atrae tras la estela de su perfume de cielo entonces también vosotros seréis revestidos de mi mismo esplendor y la vida de Jesús echará profundas raíces en vuestra existencia desde el continente africano hoy os dirijo a todos con materna preocupación mi invitación a caminar por la senda del amor y la santidad combatiendo contra Satanás y todas sus seducciones pronto por vuestro medio podré obtener la victoria cuando aplaste la cabeza del dragón infernal que hoy os insidia de manera engañosa 24 de diciembre de 1983 noche santa su nueva navidad hijos predilectos vivid las horas bellas y preciosas de esta noche santa en el jardín de mi corazón inmaculado pasadla en la oración en el silencio en dulce compañía conmigo y con mi esposo José participad en los momentos de éxtasis y de inefable alegría vividos por vuestra madre celeste cuando se disponía a donaros su divino niño la oración me envolvía como un manto el silencio se apoderaba cada vez más de mi vida porque había llegado el momento tan esperado de su nacimiento en el tiempo de suerte que no recordaba la fatiga del largo camino realizado no me desalentaba el rechazo que encontraba al llamar a cada puerta me atraía me atraía la apartada quietud de una gruta no me pesaba la incomodidad por la penuria y la falta de todo luego de improviso el paraíso se inclinó sobre mi nada y entré en un éxtasis de amor y de vida con el padre celeste cuando tuve conciencia de estar aún sobre la tierra tenía ya entre mis brazos a mi Dios milagrosamente hecho mi hijo revivid el diligente silencio de mi castísimo esposo José su fatiga para conducirnos en nuestro largo camino su insistencia en encontrarnos una casa su renovada paciencia ante el rechazo de cada puerta que se abría su confianza al conducirnos hacia un lugar resguardado y seguro su amoroso trabajo para hacer más hospitalaria la mísera gruta su orante expectación de todo lo que se habría de cumplir y finalmente su enorme dicha al inclinarse para besar y adorar a su Dios nacido de mí en la noche santa descienda sobre vosotros la luz que se apareció a los pastores en lo profundo de la noche y los cantos de los ángeles y el gozo por la alegre noticia escuchada os anuncio una noticia que es de mucha alegría para todos hoy os ha nacido un salvador el mesías el señor en la noche que tenebrosa ha caído hoy sobre el mundo en el sufrimiento incluso sangriento que la iglesia está llamada a vivir en esta hora mientras para Jesús que retorna en gloria se cierran aún las puertas de los hombres y de los pueblos imitad a vuestra madre celeste a su amadísimo esposo José a los pastores que corren presurosos a la invitación que el cielo les hace orad y haced silencio para escuchar la voz de Dios y comprender los grandes signos que hoy os manda para secundar con vuestra personal colaboración su misericordioso designio como José también vosotros poneos manos a la obra presurosos para preparar a todos a su cercano retorno encended de los corazones las luces al presente apagadas abrid las almas a la gracia y al amor abrid de par en par todas las puertas a Cristo que viene y como hicieron los pastores sencillos y pequeños así también vosotros no os cerréis a la escucha de las voces que todavía hoy más que nunca os vienen dadas del cielo entre ellas sabed reconocer y seguir la de vuestra madre celeste que de tantos modos y con tantos signos os repite su profético anuncio preparaos al retorno de Jesús en gloria está cercana a su segunda navidad vivid conmigo las horas conclusivas de este segundo adviento en la confianza en la oración en el sufrimiento aceptado e iluminado en la expectación de que llegue pronto el gran día del Señor el desierto del mundo se abrirá para recibir el celeste rocío de su glorioso reino de amor y de paz 31 de diciembre de 1983 última noche del año retornad a vuestro redentor pasad las últimas horas del año en el silencio en el recogimiento y en la oración hijos predilectos soy vuestra madre celeste que ahora está preparando un gran designio de amor para adelantar el triunfo de mi corazón inmaculado porque no nunca como en estos momentos el mundo tiene necesidad de mi presencia materna el mundo va por el camino del odio y de un obstinado rechazo de Dios de la violencia y de la inmoralidad no obstante todas las invitaciones que la divina misericordia continúa enviando la humanidad persiste en permanecer sorda a todo llamamiento los signos que el Señor envía no son comprendidos ni acogidos los peligros indicados por mi Papa que con valentía y con preocupación anuncia el huracán que os espera no son creídos los mensajes que doy a través de almas sencillas y pequeñas que yo escojo en todas las partes del mundo no se toman en ninguna consideración las apariciones que aún realizo con frecuencia en lugares lejanos y peligrosos son ignoradas y sin embargo estáis tan solo a un palmo de vuestra ruina cuando todos griten paz de improviso podría desatarse una nueva guerra mundial que sembraría por doquier muerte y destrucción cuando digan tranquilidad y seguridad entonces podría comenzar la mayor subversión de personas y pueblos cuánta sangre veo correr en todos los caminos del mundo a cuántos pobres hijos míos veo llorar a causa del castigo del fuego del hambre de una terrible destrucción el señor está a las puertas de esta generación y durante el año santo de la redención llama todavía con insistencia y con amor al corazón de todos volved a vuestro dios que os quiere salvar y os conduce a la paz volved a vuestro redentor abrid vuestros corazones a cristo que viene los momentos que vivís son de emergencia por esto os invito a pasar las últimas horas del año de rodillas en incesante y confiada oración unid vuestras voces a la potente súplica de vuestra madre celeste que implora para todos el gran milagro de la divina misericordia fin del año 1983 3 3 4 6 6 7 Gracias.